Por eso junto con el cumpleaños de la ciudad, inauguramos la temporada de plazas y de balnearios. Este año con la particularidad de que el río está muy bajo, por lo tanto durante por lo menos la primera parte de la temporada la laguna no va a estar habilitada para baño. Vamos a repetir los análisis y vamos a conversar como lo hacemos todos los años, permanentemente con los guardavidas para que ojalá se pueda en las próximas semanas en algún balneario habilitar la posibilidad del baño, pero por lo pronto aquí en el Parque del Sur y en el Parque Garay pueden utilizarse también el nuevo equipamiento que tenemos de juegos de agua y los piletones que tienen agua de buena calidad y segura. A nosotros también nos ha preocupado este tiempo y ojalá que permanezca y que la gestión que viene haga lo mismo. tenemos que ser muy sinceros con los análisis, tomar análisis bacteriológicos y decir si están en condiciones o no desde el punto de vista de la salud de poder utilizarlo como balneario. Bueno, hay que seguir las indicaciones de la ciudad que señalizamos en todos los sectores y de los guardavidas. Después hay una responsabilidad individual también y de cada familia, ¿no? Si el guardavidas dice no se puede bañar y hay cartelería, bueno, hay que cumplir con esa normativa. También, como decíamos hoy, es un tema de cultura y es un tema de mejorar y hacer caso a quienes saben. Porque además hay otros riesgos. La laguna tiene ciertas profundidades que son muy riesgosas porque están más cerca ahora de la costa. Pero además están las duchas, hay otras maneras de refrescarse, todos los paradores cuentan con todos los servicios. Y además tenemos mucha arena, tenemos mucha plaza para disfrutar. Hay que hacerlo sin riesgos, no queremos problemas que se pueden generar. Y desgracias por no prestar atención a las indicaciones de los guardavidas.